Gracias por ver el video 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 ¡Viva! 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 no me pensaba que si se quiera cuando alguien te lo haría se piensa que no te lo haría no te lo haría entonces ¿qué? cuando él te lo haría me haría de ponerle me haría que se quiera que no te lo haría no te lo haría se quiera y le donde hay ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Vale? 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 ¿Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me iba a Sala de Parque de Bahindo yes ¿qué le es y preguntas? sí me gusta no 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 me lo soy un adora mi niño me da aporto tengo que encontrar mi niño me da aporto ¿qué es eso? no lo nica voy a lo de la ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes ir a la gente con el jeep? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Vale? y 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 Yo estaba muy fuerte, me quedaba siempre, me quedaba muy preocupada. ¿Cómo es? Como tú. ¡Vamos! 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 ah ah no 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 también la isaura de 40 es decir que por qué claro que si y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me parece? a una y a y 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 no ya a 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